Buenas noches, bienvenido al faro. ¿Qué es el eudónimo o qué nick has elegido para que comencemos esta conversación? Creo que el más idóneo es psiconauta. Psiconauta, vale. Psiconauta, preguntamos tanto a los clientes como a los gatos pardo, a los invitados que se pasan por aquí por el faro, qué es para ellos un faro. Pero a ti te voy a preguntar, ¿qué es la bruma? De acuerdo. ¿Cómo describirías la bruma? La bruma sería casi ese estado de incerteza que tienes habitualmente en la vida. Creo que vamos demasiadas veces sin una luz clara que seguir y casi muchas veces tenemos que actuar con respecto a la intuición. Porque certezas no existen en absoluto y casi tu cerebro puede considerarse como una gran bruma. Un día de bruma que estás deseando a veces que se aclare y otros días puede oscurecerse un poquito más de la cuenta. Y lo cierto es que para mí la bruma es eso. Es un estado en el cual ya me he acostumbrado, creo yo. ¿Cómo era la casa en la que el psiconauta vivía de pequeño? Si, por ejemplo, esa casa tuviera un sonido, ¿qué sonido tendría? ¿Tendría el sonido de un patio, de una olla a presión, de alguien cantando? ¿Qué sonido habría en la casa del psiconauta? Yo creo que tendría el sonido de Mocedades. Fíjate lo que te voy a decir, porque mi primer recuerdo de cómo ser vivo fue Eres tú, de Mocedades. Yo estaba en el parque y empezaron a sonar esos coros celestiales. Y de repente como que... A mí me da la sensación que desperté a la vida por la música. Y eso es bonito. Luego un silencio atroz en la parte, digamos, detrás de la casa. Una daba a la avenida diagonal de Barcelona. Esto se puede decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que era muy ruidosa y en cambio la parte trasera que daba, digamos, a los edificios interiores era algo que yo era pequeño y no podía entender qué pasaba, porque era todo tan dejado, ¿no? Y eso también a veces es como una metáfora de lo que es la personalidad de algunos, ¿no? Que es solo fachada. ¿Eras hijo único? Sí. Eres del boom de los 70. Sí. ¿Cómo era en aquellos tiempos ser hijo único? Porque yo recuerdo que había una vecina, Silvia, que era hija única. Y siempre que hablábamos de ella, lo decíamos como una coletilla. Es Silvia, es hija única. Ya había una grandísima mala fama al respecto. Más cuando la mayoría de familias tenían como, no sé, tres hermanos o algo así, ¿no? Y yo lo cierto es que estuve pidiendo a un hermanito bastantes veces y hasta que al final, pues, las miradas ya que me hacían en casa me estaban diciendo claramente, a ver, se intentó, yo creo que yo soy el superviviente de dos, de tres embarazos. O sea que ya se intentó hasta que al final el médico le dijo a mi madre que no, que no, que no lo volví a intentar más porque peligraba su vida. Entonces, pues, me quedó esa perenne frustración toda mi vida. Yo creo que al final mis actividades profesionales, pues, tienen algo que ver con la búsqueda de unos hermanos, ¿no? ¿Tenías amigos invisibles? No exactamente. Yo quería venderle el alma al diablo. Eso sí que lo quería hacer. ¿Te gustaba más el diablo? Sí, sí, sí. Estaba como bastante obsesionado porque había visto la profecía y había visto, pues, algún programa en televisión española, de los primeros que se hacían en la época de la transición y era pequeño, que hablaba que el diablo, pues, un programa, me acuerdo. Perfectamente. A esas horas cuando ya te enviaban a la cama y tú hacías ver que te ibas a dormir y luego te ponías debajo de la mesa del comedor en pijama y lo veías hasta que te pillaban, ¿no? Y había un programa que hablaba del diablo y entonces a cambio de eso, pues, vas a conseguir tantísimas cosas y tal, ¿no? Entonces yo invocaba al diablo. Estuvo como un año invocando al diablo y no apareció. ¿Serías capaz de vender tu alma al diablo? ¿Por qué? Yo creo que por saber qué hay justo en los diez segundos después de palmarla, me aliviaría bastante, fuera cual fuera la respuesta. Y con respecto a lo que decías de hijo único, sí que lo que te despierta es una grandísima imaginación. Eso sí. Porque mientras tus amigos están jugando con sus hermanos pequeños o mayores o tal y cual, tú estás creando todo el rato juegos imposibles, ¿no? Hay un libro con un título genial, tuyo, porque me regalaste un walkie talkie cuando yo era hijo único. ¿Y cuánta gente...? Es que es cierto, ¿eh? Pasó. Pasó. Y lo que te iba a preguntar, ¿cuánta gente se ha acercado y te ha dicho a mí también me pasó? Pues muchísima gente más de la que me podía haber imaginado jamás. Pensaba que era realmente una anécdota monopersonal, algo que solo se le ocurriría a un Berzotas, ¿no? Regalar eso. Y es que me encanta la palabra Berzotas porque es de mi generación, porque salía en los cómics de Mortadelo, ¿no? Y no, 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 me han escrito muchísima gente por redes sociales diciéndome, pues alguien también tuvo la brillante idea y tal, ¿no? Es terrible. Yo al final pensaba que intentaba contactar también con el diablo mediante el walkie talkie, ¿no? Porque tú lo que querías era un traje de Spiderman. Yo que... Exacto, sí. Que nunca te trajeron. Jamás, jamás. Estas cosas marcan. Me trajeron uno de Capitán América que era como un outlet de los superhéroes para mí en esos momentos, ¿no? Era la marca blanca de los demás, ¿no? ¿Y tenías monstruos debajo de la cama? Tenía la sensación que tenía monstruos debajo de la cama. Y a partir de ahí hice un cuento basado en una pesadilla. Yo tenía monstruos también. Sí. Yo, ¿cómo eran los tuyos? Las mambas de tu hermano mayor. No, qué va, qué va, qué va. Las zapatillas, ¿no? Mira, pues los míos vivían debajo de la cama como en cuadras. Y entonces yo todas las noches tenía que cerrar las cuadras. Una, dos, tres... Y entonces cuando no me llegaba la mano las cerraba haciendo que estiraba el pie. Y solo me quedaba tranquila cuando estaban todas las cuadras cerradas. Claro. Esto lo he recordado al leer tu libro, Yo mataré monstruos por ti. Es verdad que lo había olvidado durante todo este tiempo. Pero al leer esa historia que cuentas de Martina, que tiene un monstruo debajo de la cama y... Hubo también, al menos esta generación también estuvo muy marcada por la escena del payaso de Poltergeist. Cuando el niño mira debajo de la cama y de repente aparece ese cabrón, ¿no? O sea, porque... Incluso el odio a los payasos también, a Ronald McDonald sobre todo, pues aparece a partir de It y de esa escena de los payasos. Con lo cual, al final resulta un alivio increíble superar ese miedo y poder sacar un pie de la cama. Es como una liberación total. Salir del armario de los miedos casi, ¿no? ¿Por qué dices que Yo mataré monstruos por ti sale de una pesadilla? Porque sale de una pesadilla en la cual tuve una vez que tenía fiebre. ¿Sabes esos delirios que tienes cuando estás a 39 y pico de fiebre y eres pequeño? Y de repente el subconsciente pues empieza a revolucionarse y a tomar el control de las cosas, ¿no? Y me acuerdo que estaba delirando y pensaba que había, debajo del suelo, había un mundo que vivía al revés. Y allí donde, o sea, realmente al revés, completamente al revés, como los australianos, básicamente, ¿no? Y que entonces todos empezaban a saltar para destruirnos, para, digamos, hundir su suelo, que era nuestro techo, y acabar aplastándonos, ¿no? Y era un sueño que tenía como muy recurrente. Y al final, pues casi también lo vencí a través del cuento. En ese cuento, lo escribes para tu hija, ¿no? Para mis hijas. Para tus hijas. Hay una cosa muy bonita que dices, el miedo es como un chicle, es elástico. Sí. Se va haciendo pequeño mientras tú te creces. Sí. Luego, en realidad, es una metáfora del miedo a lo desconocido. Porque esa imagen de esa especie de vida que hay debajo de nuestra cama, ¿no? Ese es un paralelo. A la inversa, es como... También el monstruo tiene miedo de la niña. También tiene un padre, una madre. Es que se puede aplicar a muchos aspectos de la sociedad. El racismo, sin ir más lejos. El temor por el refugiado que llega. Ese desconocimiento. Puede sonar atópico, pero es que es así, ¿no? Como cuando dicen que el nacionalismo se cura viajando. También es otro tópico, pero es que también resulta que es verdad. O sea, hay el miedo a lo desconocido que poco a poco, a medida que vas creciendo, lamentablemente a veces puede llegar a más. Y la lucha es seguir teniendo esa apertura mental de tu infancia, ¿no? En la cual, pues, no sé, estabas en la playa y empezabas a jugar con un niño alemán y no tenías ningún tipo de problema del niño alemán contigo, ni tú con él, no sé qué. Es después el mundo de los mayores que te empieza con todos los prejuicios. ¿Qué leía el psiconauta? ¿Leía Stevenson, Julio Verne, los TVOs, los cinco? Los cinco, Stevenson correcto también. Me acuerdo que había como una serie de libros ilustrados que me encantaban. Y estaban todos estos que mencionas, incluido Julio Verne, por supuesto. Yo creo que entré en el mundo de la lectura a través del cómic. Y eso es una cosa que creo que los colegios no lo tienen del todo en cuenta. Me da la sensación de que están cogiendo a niños de una determinada edad y les están poniendo unos tochos por delante que, si fueran acompañados, hubiera una transición de empezar a tener gusto por la lectura a través del cómic. Y hay cómics excelentes como para empezar a crear ese gusanillo. Al final podría leer un libro sin ilustraciones. Y creo que no, pasamos de la A a la Z demasiado rápido. Yo, vamos, no sé, cuando me postule como ministro de Cultura. Que te postularás. Que me postularé. Lo cierto es que a mi padre, eso sí que se lo tengo que agradecer, no sé qué diablos le pasó que de repente pasó de, iba al kiosco a comprar La Vanguardia, o sí, era La Vanguardia lo que leía él, sí. Y volvía y me traía un TVO, no sé qué, no sé cuándo. Y de repente pasó al Zona 84, al Creepy, al Víbora, etcétera. Una serie de cómics que ya para mis 10 años me chocaron mucho que me los fuera dando, pero me da la sensación que lo que en realidad pasaba es de que quería que espabilara mientras él compraba La Vanguardia y quizás dentro del camuflado del intervivo. Oye, decías al principio de la entrevista que entrabas en la vida, que despertaste la vida con la música. Sí. ¿Qué te hizo la literatura? ¿A qué despertaste con la literatura o con los cómics o con los TVOs o los libros? Fue posterior. Yo creo que el libro que empezó a señalarme que la literatura era un campo que ampliaría mi manera de concebir el mundo, fue Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ese libro me impactó mucho cuando tenía como 14 años. Antes he de reconocer que, bueno, era lector, pero tampoco era un obseso. O sea, estaba pensando más en temas cinematográficos y musicales, sobre todo antes que la lectura fuera posterior y he de reconocerlo. Y luego ver a mi padre leer mucho siempre en casa, pues parece que no, pero es algo que al cabo de unos años acabas intentando de alguna manera imitar, esos usos y costumbres de tus padres. Mi madre era musical y a mi padre no le gusta la música para nada, pero en cambio leo mucho. Entonces al final le he acabado haciendo dos cosas que son como un poco, me convierto en el vértice de ellos dos. ¿Tu madre era música y cantaba en casa o tocaba instrumentos o... Mi madre es de esas personas que quería tocar el piano, pero en su casa dijeron que esto no era useful, como se diría en inglés. O sea, no era útil para nada. Ella lo que tenía que aprender es a ser una buena ama de casa y su carrera como pianista quedó frustrada. Lo cierto es que después del divorcio lo primero que hizo fue comprarse un piano. Ah, sí. Y ya lo sabía tocar. Empezó a dar clases, pero entonces se dio cuenta que ya había pasado como su momento, etc. Y al final el piano lo utilicé yo. ¿Qué dijo tu madre cuando le dijiste, tengo un grupo, una banda que se llama Love Lesbian? ¿Lo entendió? No entendió nada. No entendió nada y tenía mucha vergüenza tener que decirle a sus amigas el nombre de la banda de su hijo. ¿Por qué te diría? ¿Qué significa? ¿No? No, no, lo entendió perfectamente, sí. ¿Pero por qué os llamáis así? Lo entendió, lo entendió. Mi madre, el idioma sí que los llevaba bastante bien. Y lo cierto es que pensó que era como ese delirio de juventud que no llegaría a nada más que eso. Que compartiera una experiencia con unos amigos hasta que el redil llamara a su hijo y la convirtiera en abuela como así ha sido y en un profesional de lo que fuera. Hay una entrevista que hicisteis para el periódico. Es una entrevista que tu madre te hizo a ti. Sí. Hace un par de años. Entonces, sí, es muy bonito leerla porque ella cuenta que fuisteis teloneros de los Cure y tú contestas, sí, fuimos teloneros de los Cure y aquello fue una especie de espejismo porque a los cuatro días volvíamos a estar tocando delante de 15 personas en Talavera de la Reina. Sí, correcto. ¿Ella a qué conciertos fue? ¿Cuándo ha empezado a...? Ahora ya presume delante de sus amigas, al principio le daba como corte, ¿no? ¿Cuándo empieza como a emocionarse viendo a su hijo con su banda en un escenario? Yo creo que en un concierto de Razmataz con el disco 1999 que vino y se quedó con la boca abierta pues mirando lo que estaba sucediendo. Yo creo que por muy bien que toques con tu banda o que seas un instrumentista absolutamente prodigioso, pues bueno, eso lo vas a llevar para ti misma. Yo me acuerdo que cuando era... Tengo un primo mayor que toca muy bien el piano, etc. Y mi madre siempre me lo decía, dice tú tocas bien, hijo, pero no tocas como tu primo mayor. O sea, él es un maestro y tú no. Dice, ahora tú tienes una gracia que no sé dónde te va a llevar pero al final vas a conseguir algo si pules un poco tu seriedad, me dijo, ¿no? Porque ella me veía como bastante... Es curioso que te viera como alguien serio en un escenario. Cuando siempre estáis utilizando todo tipo de elementos circenses, sombreros, máscaras... Ver a Love of Lesbian sobre el escenario es ver una especie de show así circense, ¿no? Un poco la fura de Sbaus, el comedians, o sea, un poco tiene eso de dramaturgia, de teatralización. Claro, pero los padres ven todo eso como una especie de suicidio, ¿no? Hasta que al final ves que hay tantísima gente que está cantando los temas y si les propongo al público bailar mal, van a bailar mal. Y es absolutamente liberador que hasta el final tu madre acaba bailando mal. Aunque sea lo que más deteste en el mundo, que sea bailar mal, ¿no? Pero te dejas llevar... Y eso que te iba a decir, ¿no? O sea, podríamos tocar increíblemente bien, que tampoco era el caso, pero aunque hubiéramos sido una banda de jazz, pues hubiera sido un goce para ella. Pero el ver una comunión de miles de personas cantando los temas de tu hijo, pues de su banda, pues volvió a casa, creo que vuelta al revés, ¿no? Y esto les ha pasado a todos los padres de toda la gente de las bandas que han llegado a un cierto nivel, ¿no? Que de repente, pues, dicen, ah, pues maldita sea, tenía razón, ¿no? Pero para eso habían pasado unos cuantos años de travesía en el desierto en el cual mi madre había ido a algún concierto y se había puesto a llorar detrás de una columna. Pero de pena. De pena. De pena de ver dos personas en un concierto y mal instrumentado y con acoples, etcétera, y con el camarero del bar, pues ahí, pues, no haciendo caso a nada y diciendo, pero ¿por qué está perdiendo el tiempo? Si podía estar haciendo, ¿sabes? No sé, sacamos un máster, ¿no? Por la Universidad Rey Juan Carlos. Casi mejor, ¿no? ¿Y tu padre? Que no le gustaba la música. ¿Qué dice? ¿Qué decía? No sé, ¿siguió vivo tu padre? Sí, sí, sí. Mi padre no ha seguido mucho el tema de la música hasta el concierto en el liceo que vino. Y lo veía con la boca abierta, o sea, no sé, cerró la boca en todo el concierto durante dos horas. Y iba diciendo, es mi hijo, es mi hijo, y tal, ¿no? Me hizo mucha gracia. Pero yo tampoco le he insistido. No soy una persona que soy demasiado orgulloso como para ponerle las cosas delante de tu familia, ¿no? Y decir, mira, ¿por qué eres mi hermano? ¿Por qué eres mi primo? No sé qué. Tienes que escuchar esto porque lo he hecho yo. Ya te lo encontrarás. Ya te vendrá un vecino diciendo, soy muy fan, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, en eso sí que soy muy orgulloso y he esperado que todas las frutas cayeran en su justo momento. Bueno, hace muchísimo que el voz lesbian toca ya de 15.000 en 15.000. O sea, ha pasado de una vez tocando delante de 15, otra delante de dos. Hace mucho que ya habéis celebrado los 20 años como banda. Pero a veces echaste menos esos mini conciertos, esos conciertos íntimos con poca gente. Sí. Donde erais cuatro gatos. A la que podemos lo hacemos porque sirve muchísimo el tener a escasos dos metros la primera fila expectantes de lo que vas a hacer con una guitarra acústica. A veces lo hacemos y ese es el momento en que, curiosamente, actualizas todo tu repertorio de salidas de madre. Estás casi como ejerciendo con un concierto a la vez que un monólogo. En los conciertos grandes, desgraciadamente, tienes la tendencia a aplicar un patrón que ya te ha funcionado otras veces. Está todo muy pautado. Las luces se apagan en tal canción, se hace un blackout que se dice increíble. O sea, que ya puedes poner a hablar que nadie te va a escuchar porque vamos a pararlo todo. Ese efecto escénico que consiga el máximo efecto. Entonces, ahí no, ahí estás vendido. Ahí estás como... Nos gusta mucho incluso sin ensayar. Vamos a hacer los acústicos como si quien se tira un trampolín y no sabe realmente si la piscina tiene agua o no. Entonces, a partir de ahí, me parece mentira, pero el ingenio viene en tu búsqueda y te salva, ¿no? Y te recoge y dices, bueno, ahora es el momento, tengo que ganarme a esta gente, aunque nos conozcan, nos hayan visto 30, 40, 50 veces. Este es un momento íntimo y este es un momento en el cual tenemos que hacer una... vamos a renovar votos. Botox no, votos. Hay una cosa que me... botox de vez en cuando tampoco, ¿no? Todo llegará. ¿Tienes miedo al paso del tiempo? Tengo miedo más que nada a la flacidez. Un buen botox, entonces. Exacto. Bueno, tengo un tema, ¿no?, que se llamará Flácido Domingo, entonces, pues... Mira, a mí me lleva mucho la atención cuando te observo, cuando te leo, cuando te escucho, que siendo alguien tan... un tipo tan de asfalto, tan callejero, con esas letras, con las que nos identificamos todos, que algunas son duras, muchas muy poéticas. Luego tengas esa vida imaginaria con hadas, con... bueno, hemos incluido al diablo también, los monstruos, pero es verdad que no sé qué... ¿qué te da la vida imaginaria a la vida real? ¿Qué te aporta? Pues mira, es sobre todo el tema de algo que se generó siendo hijo único. Lo cierto es que a partir de ahí, del divorcio de tus padres, la sensación de soledad que tienes es atroz, o sea, porque no puedes compartir ni tu dolor ni nada de nada, ¿no? Entonces llega un momento que te tienes que crear un mundo, porque el que tienes alrededor hay un momento que no te gusta. Luego las cosas mejoran, pero ya ese mundo ya te ha tentado demasiado, ya estás como muy acostumbrado a recurrir a él, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a pensar que podrías hacer de ese mundo tu profesión. Y a partir de ahí, pues, empiezas a crear un discurso, un mundo imaginario. A partir de ahí empieza a funcionar. Y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. Y la mezcla de géneros que haces, tanto en la música como en la literatura. Ahora tienes un libro nuevo, El hambre invisible, que tiene un poco de biografía, también tiene ensayos, es como decimos muy poético. También cuando hablábamos de la puesta en escena de Love of Lesbian, donde hay teatro, música, mucha interacción con los fans o con los que vamos a veros. Esa libertad de dónde la sacas. Porque a veces los géneros nos tienen un poco encarcelados, ¿no? Parece que tienes que estar justificando que si eres músico hayas escrito una novela o un libro de cuentos. Uno se pasa la vida justificando por qué hace otras cosas o por qué se desvía, entre comillas, del camino. Para mí, he de decir que es un camino natural, porque siempre he escrito y he compuesto a la vez. De hecho, antes de que empezara a funcionar la banda, cuando lo hacíamos en inglés, yo ya escribía relatos y tal. Y me acuerdo que Carnaval Sales, agencia literaria, me llamó antes que funcionara la banda, diciendo oye, mira que hemos leído estas cosas y nos interesan y tal. Entonces es cuando me di cuenta de que realmente estaba siendo un imbécil haciendo discos en inglés. Si una agencia literaria como Carnaval Sales, que tiene lo mejor de lo mejor, te está llamando y te está diciendo oye, pues queremos estar pendientes de lo que haces y estuve colaborando con ellos durante un año. Y pensé, pues lo más lógico es que cambie, digamos, a una lengua que domino. Y aparte de aquí, pues surgió un discurso muy personal en el cual tus defectos y tus virtudes, pero sobre todo tus defectos salieron a la luz y resulta que te hicieron como más cercano a la gente. Es muy curioso. Y lo cierto es que salir del redil, lo que sí que he salido del redil es a la hora de hacer, por ejemplo, libros que están un poco fuera del uso. No es una novela policíaca, ¿sabes? No es una novela de humor, no es terror, no es todos los géneros que venden habitualmente porque son como un patrón que se sigue y que ya están las secciones en las librerías que dicen, ¿sabes? Policíaca, etcétera. No sé cuánto. Jamás lo he hecho. Entonces, pues siempre mezclo estilos, quizás por un cierto amor al bastardismo, ¿no? Yo creo que si el castellano es lo que es, es porque ha tenido influencias, al principio que no fueron aceptadas, de otras lenguas, de eso que en catalán, por ejemplo, cuando dices alguna cosa que no es correcta, se dice un barbarismo, ¿sabes? Pues a mí me gusta ser la barbaria e invadir el imperio romano y derrocar cualquier muro que implique un estilo demasiado determinado. Me gusta la mezcla, el mestizaje. ¿Has dicho alguna vez que tus libros han acompañado a tus épocas vitales? Sí. Que el walkie-talkie era un libro punk, que luego en los 30 viene el libro de las hadas, en los 40 canción de bruma, y entonces te presentas casi en los 50 con un protagonista que es un equilibrista. ¿Eso por qué? Porque creo que el equilibrista es como la persona que mostramos a los demás, es el ser social que tenemos todos y que realmente, pues, esa persona que sabe que haciendo ese levantamiento de ceja o haciendo esa expresión con la cara, pues, resulta simpático. Esa persona que quiere ser aceptada. A fin de cuentas todos queremos ser aceptados, a no ser que seas un kamikaze. Pero luego existen otras pulsiones reflejadas en este libro, pues, en forma de personajes muy extremos que están dentro de ti, que son otras voces, y que el pobre equilibrista lo que tiene que hacer es lidiar con ellos, llegar a una especie de acuerdo, a veces ceder a las pulsiones de alguno, para que no te acabe, digamos, no acabes psicosomatizando según qué cosas. Y, claro, yo creo que el pobre es un desgraciado, en realidad, ese ser central que tenemos nosotros, esa persona que no sale nunca de la capital de su cerebro, ¿no? No va nunca a investigar qué pasa en las afueras, porque tenemos miedo de conocernos a nosotros mismos según qué regiones inhóspitas, ¿no? He rescatado dos frases para esta noche del libro. Una dice, que se haga el silencio, ama por una vez el silencio. Sí, esta es la parte de la caída. Hay momentos que el ruido lo utilizamos como excusa para no pensar. Y, sobre todo, ahora que estoy casi, casi puesto bastante en el tema de meditación trascendental, me doy cuenta de que es muy difícil apagar esa emisora de radio que tienes todo el rato. Tengo que, cuando acabe la meditación trascendental, tengo que ir a comprar, pues, poner gasolina, etcétera, etcétera. Es muy... Tienes que ir apartando pantallas, pantallas, hasta llegar a ese silencio absoluto que te reconcilia contigo mismo, ¿no? Y que te hace escuchar por una voz quizás mucho más sabia, ¿no? El ruido nos encanta. Nos encanta mirar Twitter, como dicen los más expertos, y pasar un par de horas riéndote de los escándalos que han pasado y de que sí, del máster y tal. Pero eso no es la verdad de cada uno de nosotros. Eso es ruido. Hay otra frase con la que casi nos vamos a despedir. Dice, nos vamos de viaje. ¿A dónde? Le dijo pensando que era demasiado joven como para morir. A tu ciudad interior. Bruma. Sí, sí, sí. Es un viaje que, al menos yo, he tenido que emprender. Y al igual, pues, estaría bien que muchas personas, pues, cogieran un papel y dibujaran lo que sería el mapa de lo que es su ciudad interior y qué personajes vivirían en ellos. Y al igual, pues, no sé, es como... Yo lo llamo psicogeografías, ¿no? Un poco para aprender qué es lo que escondes y plantarle cara y tener, pues, casi una terapia de grupo contigo mismo. Fíjate. Hablamos antes del miedo al paso del tiempo. Pero, ¿tienes miedo, por ejemplo, a perder la pasión o a dejar de desear? Por supuesto. Y en el libro hay un momento que lo digo. Hubo un momento en que pasó como una crisis en el mundo de la música. Justo cuando la cosa iba mejor, me empecé a plantear si era eso lo que deseaba en ese momento o estaba siguiendo el sueño del chaval de 17 años. Entonces tienes que ir con mucho cuidado de que algunos sueños no hipotequen toda tu vida. Tienes que también hacer un replanteamiento de por qué estás, por qué continúas, tienes algo nuevo que ofrecer porque vivir del pasado, yo acabo de sacar un libro y ya estoy pensando en el siguiente. O sea, no tengo arreglo. Y un disco me pasa exactamente igual. Bueno, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Santi Balmes. Ha sido un placer, Mara. Muchísimos oyentes te han reconocido. Siempre decimos que no se trata de hacer ningún acertijo, sino de que cuando el gato pardo se pasa por el faro estemos más pendientes de lo que dice que de quién lo dice. Es fantástico. Y enseguida empezamos a hablar de música, de proyectos, de trabajos, de esta novela, Alambre invisible, que acabas de publicar. Si mañana alguien que ha oído esta entrevista le está contando a otro. Oye, estuve escuchando ayer la entrevista de un gato pardo. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Como epitancio? No. El hijo único, el músico escritor, el que se disfraza sobre el escenario. Ese... El psiconauta. Mega inquieto men. El mega inquieto men. Sí, porque soy un culo de mal asiento y la verdad es que creo que es lo que reflejo en todo momento. Y la gente... Mira, y Julián me define como la pieza que no encaja en ningún lado. Me encanta. Muchas gracias. Buenas noches. A vosotros. Buenas noches.